Parece ser que tiene intención, según dice Prada, de continuar la legislatura, que le ve con ganas, pero la realidad es que Puigdemont, que Junts le está tirando todas las leyes, Puigdemont insiste en que vetará los presupuestos de Sánchez, volverá a votar contra el techo de gastos. Señores, ¿se ha convertido Puigdemont en una china en un zapato? Bueno, yo creo que decir ya, categóricamente, que Pedro Sánchez no tiene mayoría para gobernar. Ya se ha demostrado en los últimos proyectos de ley que han intentado pasarse en el Congreso, ya con esta ley de alquiler de temporada, pues ha quedado claro que Puigdemont ya no está dentro del círculo, los diferentes círculos que tiene Pedro Sánchez de más aliados o más socios, con lo cual, pues esta legislatura está prácticamente muerta. Si ha dicho que iba a gobernar sin el legislativo es porque él sabe que ya no tiene mayoría suficiente para pasar ninguna ley, para aprobar, salvo que haya un acuerdo puntual con Puigdemont. Así que, en condiciones normales, un presidente de gobierno que no tiene mayoría para gobernar, dimitería lo que pasa a él. Bueno, pues vamos a ir comentando a lo largo del programa, me parece que hay muchas noticias para comentar un poco cuál es su estrategia. Pero eso es para mí el titular. Estamos ante un gobierno que ha llegado al poder con una mayoría cogida por los pelos y ya no está ni siquiera cogida por los pelos. Bueno, la realidad es que va a gobernar y va a generar todas aquellas leyes que supongan la destrucción de España y el bienestar de todos los españoles. Además, seguro que son leyes ideológicas, si me permitís, que no tienen nada que ver con la gestión, porque cuando no vas a poder aprobar unos presupuestos, lo único que te queda es generar leyes por real decreto, son totalmente ideológicas, porque no tienes ese dinero para ser un experto en legislación. Que también lo que va a legislar es precisamente la financiación del secesionismo en España, como está haciendo con el nacionalismo catalán, que no con Cataluña ni con los catalanes, sino con los secesionistas catalanes que han demostrado que han robado, que ha habido un desfalco de dinero importante en todo el proceso de golpe de Estado que dieron y está gobernando con ellos. Entonces, todas las leyes que se aprueben van a ir en esa línea. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el proyecto, porque él ha escogido también unos socios porque confluyen en el proyecto. Luego tienen sus ambiciones personales, Puigdemont tiene su ambición personal, es como un Sánchez, pero en lo catalán, no le preocupa a nadie nada más que él, pero el proyecto que tienen es de destrucción de España y de la igualdad y libertad de todos los españoles. Esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo.